Ustedes saben que José Ramírez, mi hermanito en Chercha, dijo que yo saqué a los tigres y que a bebé, que por eso es que nos batearon ayer. La noche anterior yo estaba en el party de la Alfa, hice un live. Yo quiero que lo que están hablando, que yo saqué a los tigres y que a bebé, se metan al live y me enseñen cuántos peloteros hubieron en el live mío. Ayer nada más vi un pelotero, y era Hanley, y Hanley no juega ya. ¿Me está entendiendo? Porque esto es la mierda que la quieren controlar a uno. José Ramírez dice en Chercha que yo saqué a los tigres y a bebé, y ya todo el mundo me está dando con eso. Dice que yo saqué a tigres, yo tengo que saqué a tigres y a bebé, yo salgo a bebé con mi cuarto. ¿Me entiendes? Los tigres, a los críticos, les voy a decir, los tigres no batearon. ¿Ustedes saben por qué no batean los tigres? Porque siéntense a ver el fucking juego antes de ustedes emitir opiniones. Los peloteros de hoy en día no andan en calle, no andan en rumba, no andan haciendo desorden. Los peloteros los que andan en sus cuartos, ¿eh? Por eso que los peloteros, tú no los ves en ningún lado. Los peloteros no batearon, ¿eh? Porque esto no es una vaina de nombre. Esto es el que esté ready. Recuérdense que en el primer, el clásico que ganamos, ganamos porque fueron todos los chamaquitos que estaban jugando invierno a jugar pelota. Estaban ready. El nombre mío es David Ortiz. Denme un bate y pónganme un bate ahí a ver si yo le voy a dar porque yo soy David Ortiz. Esto es el que esté ready para jugar. Dejen su dema, dejen su odio. Queriendo le pechar culpa a uno y que el equipo no ganó, porque yo saqué el tigre a bebé. ¡Priesa, palomería! Ahora, yo sí me di un jugo del diablo en el vaina de Alfa. Yo le di con todo, pues yo no juego pelota.